Personas increíblemente grandes y fuertes que existen en la vida real. Martin Ford Es un actor de cine, culturista y luchador británico de artes marciales mixtas. Mide 2,04 metros y tiene un peso de 150 kilogramos. Pero antes de ser actor y culturista, era jugador de críquet. Pero una lesión lo alejó de su actividad deportiva durante 12 meses y su sueño de ser un jugador profesional de críquet se vio truncado. Es entonces cuando empieza a practicar algo relativamente diferente de lo que se dedicaba antes, como es el culturismo. Comenzó entrenando en el gimnasio y al poco tiempo de adaptarse al entrenamiento, decide empezar su carrera como culturista profesional, ganándose el apodo de la bestia. Debido a su corpulento cuerpo, también se introdujo en el mundo del cine. En su rol de actor, ha actuado para distintas marcas comerciales, y también ha aparecido en papeles secundarios. Una de las películas más reconocidas en la que aparece Martin es Invicto 4, donde interpreta al monstruo Cosmar. En el 2018, debuta como luchador profesional al ser parte de la MMA, compañía que se encarga de organizar peleas de artes marciales mixtas. Hafford Julius Johnson El actor y exjugador de baloncesto nació el 26 de noviembre de 1988 en Islandia. Mide 2,06 metros y pesa 187 kilogramos. Fue jugador de baloncesto, pero a los 20 años, una lesión de rodilla lo obligó a considerar otras opciones, como el levantamiento de pesas. Fue ganador del concurso El hombre más fuerte de Islandia en 2011 y 2012, y finalista en El hombre más fuerte del mundo en 2012, 2013 y 2014. En 2015, batió un récord en la competencia del vikingo más fuerte del mundo, cargando un tronco de 650 kilogramos y 10 metros de largo. El anterior récord fue establecido hace mil años por Orb Stor Olsson, un vikingo monstruoso que sostuvo sobre su espalda un mástil de un barco hasta que su columna se rompiera bajo el aplastante peso. En 2013, Hafford también fue elegido para el papel de la montaña, en la serie de Juego de Tronos. Este fue el primer papel de Hafford en la actuación. Y en 2019, fue nombrado por quinto año consecutivo el hombre más fuerte de Europa. Denis Ivanovich Siplenkov Deris nació en Ucrania el 10 de marzo de 1982. Allí participó en diversos clubes deportivos durante su infancia y adolescencia. Entrenó en el levantamiento de pesa rusa hace algunos años y tuvo muy buenos resultados en una serie de eventos competitivos de pulsos, antes de convertirse en uno de los mejores del mundo. Ganó la Copa del Mundo Nemirov en 2010 y 2011 y tiene varios títulos del campeonato de pulsos de Rusia. En su perfil de Facebook, Denis afirma que también tiene el récord de los vices más grandes de Rusia, con 64 centímetros de circunferencia y como el hombre más fuerte de Rusia. Con 1 metro 86 y 140 kilogramos, Denis posee un físico impresionante, pero su característica más asombrosa son sus manos increíblemente gruesas. Sus muñecas son también gigantes, con 24 centímetros de circunferencia, lo que explica en parte su exitosa carrera en los pulsos. Basta con imaginar la fuerza de presión que ejerce con semejantes manos. Es capaz de aplastar nueces con los dedos como si fueran uvas. Vasily Kamotsky Nacido en Siberia hace 28 años, este corpulento granjero se dio a conocer en marzo del 2019, tras arrasar en el concurso de bofetadas de Siberia. Tiene una espectacular fuerza sobrehumana concentrada contra la cara de sus rivales que siempre acaban besando el suelo. El concurso no tiene más. Son dos tipos que se colocan uno frente a otro con una mesa de por medio. Después, se abofetean mutuamente por turnos, con la mano abierta directamente a la mejilla, como marcan las reglas. Y deben aguantar estoicamente cada golpe sin girar la cara, hasta que uno de ellos se rinde o queda noqueado. Vasily, con 160 kilos, dejó KO a todos sus contrincantes y ganó los 30.000 rublos del primer premio del concurso, el equivalente a unos 500 dólares. Hace mucho que dejó de ir a gimnasio y no maneja ninguna técnica de golpes. Pero en el último campeonato ruso, Vasily ha sufrido su primera derrota ante su compatriota Yaseslav Zezulia, y ha sucumbido por primera vez en un duelo de manotazos. Jeff Dabey Jeff nació en Minnesota en el año 1963. Es toda una leyenda de las competiciones de pulsos. Tiene brazos y manos tan grandes que ha sido comparado con personajes animados como Popeye. Sus antebrazos tienen un contorno de 49 centímetros. Es todo un mito de la Liga Mundial de Pulsos, y por ello es conocido como Popeye. Comenzó a competir en torneos de pulso a finales de los años 70. Pronto se convirtió en una de las figuras más prometedoras en el deporte, pero tuvo una lesión en la que nunca se recuperó. En 1986 decidió tomar un descanso en el deporte por más de dos décadas, y regresó en el 2012 utilizando solo el brazo izquierdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!